A veces detienes, a veces así que ya me sigo por la calle Sabes, le pongo un fire, le pongo un fire Sabes, no verás que va a la calle Yo sigo en la calle, con todos los bajes Así, puto, mejor no diga que yo me arranque Sigo improvisando, sabes, sigo con el que te di Muchos ya lo saben, esta ya es su muerte y fin Sabes, es su fin, da pesar de que me trago Me lo trago, me lo trago, me lo trago Y sabes, me lo trago, sigo con el H No más para que el coache Es que simplemente no traemos los huaraches Trajemos ya los tenis, si sabes, ya bien puesto Con competencia, tu vago supuesto Ya te la sabes, traigo mis naves Llegué pa' acá y en breve, sin traer pa'l piso Te dejamos en la noche, si que me lo interroqué Hoy te llevo tu hora de muerte Y que me están dando el gusto Mientras yo a los gones, dejas de pinche puto Fruto la vida, te llevo carnal Con el sol que tan el día mal Como se nace, despegale Llegué a mi perro pa' que le dale Me enferme el entero, filero, lenguada Y que mi perro este hombre le sigue Bajaron los calzones, man Ya que tanto malo, solo bien que tanto palo Porque muchos ya no saben, saben que yo lo arrepaso Baja como siempre, entonces hasta llora Y es que simplemente me prendo yo una chora Me prendo yo la chora, sabe, le llega la hora Yo soy mexicano, vi lo digo yo de llora Yo soy mexicano, no te mames No mames, no te mames Yo a la tibia de la tibia A la tibia de la tibia Yo a la tibia de la tibia de la tibia Yo a la tibia de la tibia de la tibia Lo puedo recortar en la aplicacion que tengo No, pero ya la puedes seguir